Aunque muchos están a favor de la decisión que ha tomado Frida Sofía con respecto al proceso legal que abrió hacia Enrique y Alejandra Guzmán, a quien no le pareció nada bien fue a Laura Bozzo. Y aquí en Famous Close Up te vamos a contar los detalles de esta noticia, así que quédate conmigo hasta el final del video. Frida se ha vuelto tendencia luego de dar el comunicado en sus redes sobre el proceso que abrió hacia Enrique y Alejandra Guzmán y se han visto muchísimos comentarios sobre el tema. Es verdad que los seguidores de Frida y otros que han escuchado los testimonios que ella ha venido compartiendo están de acuerdo con la decisión que ha tomado. Otros piensan que se tardó mucho en tomar estas acciones, pero hay otros que de verdad no le creen absolutamente nada y piensan que esto es un show más o simplemente no están de acuerdo con ella y piensan que lo que quiere es agarrar fama con este escándalo. Y una de las que de verdad no está nadita nadita de acuerdo con esta decisión de Frida es Laura Bozzo. La presentadora no tuvo pelos en la lengua y le dijo a Frida que está yendo más allá de lo que debería ir. Hay cosas que pienso debieron haberse solucionado de otra manera, esa es mi opinión. Pues a una madre se le debe respeto. Laura en una entrevista afirmó que ella no sería capaz de hacerle algo semejante a su madre y que si en tal caso Alejandra dijo o hizo algo, Frida no debe comportarse de esta manera, pues sea lo que sea es su mamá. Con todos sus defectos ella le dio la vida. Además aseguró que Frida debe tener pruebas de todo lo que ha venido hablando, ya que esto es algo que se exige y de no tenerlas sería Frida la que se quedaría sin libertad. Todo lo que se afirma tiene que ser probado y si no es probado, la que va a parecer va a ser Frida. Sin embargo, expresó que como no conoce mucho del tema, no puede hablar o tal vez opinar de más, pero cree que esto se pudo solucionar de otra manera. También comentó que si Frida pasó y vivió estos momentos, seguro fueron etapas muy difíciles de asimilar. Sabemos que en los programas de Laura, muchos de los casos que ella recibía tenían que ver con este tipo de cosas. Además, ella rechaza por completo cuando una joven vive momentos tan duros como los que cuenta Frida. Pero lo que de verdad la disgustó es que haya tomado estas acciones hacia Alejandra Guzmán. Una madre para mí no se toca. No se toca. Es lo único que no tocaría jamás. Esto fue Famous Clause Up. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y déjanos saber tu opinión acerca del tema en los comentarios. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos vemos en un próximo video.